Del aburrimiento, ¿qué es el aburrimiento? ¿Hay distintos tipos de aburrimiento? ¿Podemos estallar de aburrimiento? Cuando digo estallar es esto de me cansé de estar aburrido en este lugar con esta gente, en esta tarea y por eso mando todo a... A freír papas. A freír papas. ¿Me aburro en el trabajo? ¿Dejé de juntarme con un amigo porque me aburría? ¿Y en la escuela, los chicos? ¿Se aburren? ¡Uh! Bombas, bombas, bombas. Una atrás de la otra. ¡Vamos por eso, eh! Esperamos el mensaje entonces. Nos escriben al 261344444 y nosotros profundizamos del tema con ella. Con Josefa Ros Velasco que es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y autora del ensayo La enfermedad del aburrimiento. Llegamos al límite de la enfermedad. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, Josefa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un abrazo hasta Argentina. Gracias. Bienvenida. Bueno, ¿qué es el aburrimiento? Y decías, llegamos a tal punto que se transforma en una enfermedad, decía Rodi. Bueno, el aburrimiento es un estado muy molesto, muy doloroso en el que nos encontramos cuando nuestra necesidad de estimulación cognitiva no está en el mismo nivel que la percepción de lo estimulante que vemos en el entorno. Entonces, se produce un desequilibrio. Nosotros tenemos una necesidad de ser estimulados a nivel interno, mientras que el entorno está a un nivel totalmente distinto y al final se rompe ese flujo, no nos satisface como debería. ¿Puede convertirse el aburrimiento en una enfermedad? Por supuesto. Puede ser patológica, puede ser una instancia patológica en aquellos momentos en los que no somos capaces de responder al aburrimiento. Ajá. De revertirlo. Es el mismo aburrirse que ser caprichoso, no quiero estar acá, no quiero estar acá, no quiero estar acá, me estoy aburriendo, me estoy aburriendo, porque el caprichoso o caprichosa, ¿no? Bueno, hay personas que tienen una propensión muy alta al aburrimiento, es decir, en casi todos los contextos, en todas las situaciones, estén haciendo lo que estén haciendo, cualquiera que sea la actividad, se aburren. Entonces, en esos casos puede parecer, ¿no? Puede dar la sensación de que es una persona a la que no se satisface con facilidad, que puede ser un poco caprichosa en sus deseos. Podría ser. Josefa, hay distintos tipos de aburrimiento, ¿no? Existen distintos tipos. Lo que conocemos como aburrimiento, el común de los mortales, es ese estado en el que, como decía, el entorno deja de ser satisfactorio, deja de ser estimulante. Cuando digo el entorno, puedo referirme también a una actividad en la que nos encontramos inmersos. Ese es un tipo de aburrimiento muy sencillo que nos manda un mensaje que nos está diciendo, oye, esto ya se ha quedado obsoleto, esto ya no te hace feliz, tienes que dar paso a lo siguiente. Tenemos que introducir una novedad en el contexto. Y en el momento en el que lo hacemos, desaparece. Pero hay otros tipos de aburrimiento que son crónicos. En este caso, hay dos tipos. Uno, que es individual crónico, cuando es el sujeto el que padece algún tipo de patología que le impide interesarse por el contexto. O podemos estar hablando de que hay contextos que son tan constrictivos, tan limitantes, que hacen que el aburrimiento también se cronifique, pero ya no por culpa de uno mismo, sino porque no podemos emprender ninguna acción para introducir novedades en ese contexto. Estamos hablando, por ejemplo, en sistemas dictatoriales sucede que es muy difícil, ¿verdad?, dar rienda suelta a la creatividad. En prisiones, en las residencias de mayores, no es fácil poner en práctica una estrategia que nos haga romper con lo que nos aburre. El aburrimiento tiene que ver con las grandes ciudades. Porque, digo, en las ciudades más pequeñas o pueblos, hay un ritmo más tranquilo y es más difícil que la gente se aburra. Porque están acostumbrados a esa cadencia más calma. En cambio, en las grandes ciudades es como hoy quiero algo, mañana quiero otra cosa, ha pasado otra. Bueno, el aburrimiento puede surgir también en los pueblos, en las pequeñas agrupaciones de personas. No implica el hecho de vivir en una gran ciudad que vayas a tener que aburrirte más. Al final, uno desarrolla un tipo de propensión al aburrimiento distinta en función del entorno en el que se cría, en el que creces, en función, digamos, del nivel de estímulo que estás acostumbrado a recibir a lo largo de tu vida. Así que yo, que vivo en un pueblo, y que siempre he vivido en un pueblo, siempre he detestado las ciudades, las grandes urbes, tengo una propensión al aburrimiento que también depende de mí misma, por supuesto, pero estoy acostumbrada a recibir un nivel de estímulo determinado, mientras que alguien que vive, por ejemplo, en el centro de Madrid, está acostumbrado a una vida más frenética, ¿verdad? Una sucesión de estímulos mucho más acelerada que la mía. Eso no significa que yo me vaya a aburrir menos. Cuando llegue el momento en el que mis expectativas no se cumplan con el entorno en el que yo me encuentro inmersa, también voy a padecer aburrimiento. Esto por no hablar de que uno puede aburrirse en un sinfín de actividades, en el trabajo, puedes aburrirte en la escuela, como mencionabais, puedes aburrirte en el cine, viendo una película, leyendo un libro. Se puede estar en grupo y aburrirse todo el grupo, ¿no? Por supuesto, yo puedo aburrirme en solitario, pero, por ejemplo, puedo estar... Muchas personas pueden estar escuchando esta entrevista en este momento y sentir aburrimiento, esperemos que no, claro, por supuesto, y podemos estar muchas personas en un mismo aula o en el cine y estar todas aburridas al mismo tiempo. Y eso, pues al final vamos a poder reaccionar de forma individual o de forma conjunta. Podemos reaccionar ante el aburrimiento de manera conjunta también. Lo cierto es que no distingue edades el aburrimiento. ¿Por qué lo digo? Porque creo que todos nos aburrimos. Sucede que es más fácil que un niño o un adolescente le pongan esa definición, planten el concepto más fácilmente, mientras que el grande le esquiva. Es difícil que diga esto, estoy aburrido. Y capaz que le pone otro nombre, pero en realidad es aburrimiento lo que tiene. Totalmente, sí. El aburrimiento no distingue entre edades. El único problema está en que los niños no tienen ese filtro a la hora de expresar su aburrimiento. Los adultos tenemos la mentalidad de que, bueno, pues el que se aburre es una persona que tiene poca profundidad intelectual, es una persona quizá con poca curiosidad, que no se interesa por las cosas. Tendemos a pensar que cuando nos aburrimos la culpa siempre es nuestra, cuando obviamente muchas veces la culpa es del entorno o es de la actividad en la que nos hemos metido y quizá a lo mejor no podemos dejarla. Entonces, no siempre es un caso de que tengamos poca curiosidad o poca profundidad, pero ese es el miedo que sentimos los adultos, a dar esa sensación y a que los demás piensen que porque nos aburrimos nosotros mismos somos personas aburridas. Y también, por supuesto, tenemos ese estigma de que el que se aburre es porque tiene tiempo libre, es porque no está todo el tiempo dedicado a producir, ya no solamente en el sentido tradicional de la producción, no de producir dinero, sino de producir experiencias, relaciones personales. En fin, los niños no tienen todavía ese tabú con respecto al aburrimiento. Cuando lo sienten lo expresan con naturalidad, precisamente porque están pidiendo a los adultos que hay a su alrededor que les ofrezcan herramientas para aprender a esquivar su aburrimiento. Los adultos más o menos ya a una cierta edad nos conocemos a nosotros mismos, sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué preferimos, y podemos diseñar esas estrategias de huida del aburrimiento con más facilidad. Pero un niño todavía no lo sabe. Pero cuando los niños o los adolescentes lo manifiestan, decís vos con la intención de que los ayudemos a huir de ahí, creo que también tienen que ser ellos un poco los que se provean las herramientas para salir. Por lo tanto, cuando mis hijos me dicen unas cinco veces, estoy aburrido, les digo, no soy tuarlequín, tengo cosas que... Ciertamente, los niños también tienen su propia propensión a la creatividad, su propio nivel de creatividad. En este sentido, hay niños que tienen más tendencia a entretenerse a sí mismos. Cuando se aburren de algo, enseguida pasan a lo siguiente. Y ellos mismos crean su mundo, ¿verdad?, para descubrir. Pero otros niños necesitan ese apoyo de los padres o de los adultos que están a su alrededor. No es necesario que esté el padre constantemente encima. Para eso están las actividades extraescolares. Bueno, puede ser tan sencillo como decirle, oye, prueba a leer este libro o haz un dibujo, que es algo que hacemos mucho. También escapamos mucho de esa molestia dándole el smartphone a los niños o las tablets, ¿verdad? Y así se callan un ratito. Claro, mejor mandarlos a hacer danza, fútbol, otra cosa, ¿no?, para que se entretengan. ¿Corre solamente para humanos? No, el aburrimiento es algo que afecta también a algunos animales. Este es un campo de investigación que todavía está bastante inexplorado, al que se le está prestando atención desde hace un par de décadas, pero ya se ha descubierto que algunos animales con un desarrollo cognitivo suficiente son capaces de aburrirse. Yo siempre digo que esto es muy fácil de ver en nuestras mascotas. Las mascotas que tenemos en casa, bueno, pues viven en un grado de sobreadaptación tremenda. No necesitan buscar la comida, no necesitan casi ni siquiera parearse porque las castramos, ¿verdad? Tienen el juego asegurado, tienen el calor y el frío cuando lo necesitan, de forma que al final se aburren, se aburren por ese alto nivel de sobreadaptación. Josefa, te lo pido, por favor, lo único que falta es que la mumi y la perra vengan y me digan que está aburrida. Bueno, pues sí, sí, sí. Yo a mi gata algunas veces la verdad es que la veo que se me pone enfrente como mamá, ¿qué hago ahora? No sé qué hacer. Y necesitan entretenimiento y nos piden interacción. Mumi se aburre porque cuando viene alguien de afuera se pone como loca. Sí, sí. O sea que está aburrida en tu casa. Necesita una novedad. Me parece que me la llevo. Ay, bueno. ¿Cuándo hablamos de enfermedad si de aburrimiento se trata? Bueno, pues podemos estar refiriéndonos, por ejemplo, a esas situaciones en las que somos incapaces de reaccionar frente al aburrimiento. Ya decía, o bien porque una persona a nivel individual tenga una propensión tan alta al aburrimiento, esto puede deberse a cuestiones relacionadas con la personalidad, puede deberse a alguna falla a nivel fisiológico, a nivel neuronal, es algo que todavía se está determinando. Pero en cualquier caso hay personas que son incapaces de responder a su aburrimiento, de introducir esas novedades en el contexto para aliviar el aburrimiento. Y luego están los casos, como decía, en los que el aburrimiento se cronifica porque no podemos, no nos está permitido hacer algo para romper con la fuente de aburrición, con lo que nos causa aburrimiento. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que el aburrimiento se cronifica. Eso se traduce en que el dolor que se siente cada vez va a más, va a más, hasta que llega un punto en el que uno tiene que reaccionar como sea. Pero estas reacciones, que como bien decía, y son explosivas en su mayoría, bueno, pues al ser extremas pueden devenir en cualquier cosa. Es posible que den lugar a la genialidad, pero en la mayoría de los casos pues dan lugar a comportamientos desadaptativos. Véase pues dormir a deshoras, comer más de la cuenta, consumir más alcohol del debido. Por ejemplo, también incurrir en conductas violentas, conducción temeraria. Bueno, la lista es larguísima. Por ejemplo, durante el confinamiento se veía como personas rompían las normas de las restricciones para permanecer en el hogar, en la casa, porque ya no soportaban más el aburrimiento y este aburrimiento al final acaba haciéndonos explotar. Tenemos que hacer cualquier cosa y esto suele traducirse en comportamientos desviados. Bueno, justamente en la pandemia de allí el éxito de las plataformas de series y películas, ¿no? Porque fue la gran contención dentro de la pandemia, quedarnos encerrados y al menos poder maratonear cinco series en un día. Bueno, tuvieron éxito al principio, pero yo que iba haciendo también una especie de rastreo en las redes sociales de cómo se iba experimentando el aburrimiento a medida que pasaban las semanas, me daba cuenta de que al principio todo eran bendiciones, ¿no? Por fin tengo tiempo para ver toda la serie tranquilamente en una tarde, pero como a las dos semanas aproximadamente las quejas empezaron a abundar. No soporto ya más los vídeos de YouTube, no aguanto más estar en Twitter, es imposible ya que me enganche otra serie de Netflix. ¿Por qué? Porque son entretenimientos que están diseñados para entretenernos un ratito, un ratito corto. Son pequeñas píldoras que nos vienen muy bien en ese rato en el día en el que ya queremos desconectar la mente, no queremos pensar en nada, solamente estar tranquilos y entretenernos sin más. O cuando estamos en la sala de espera del médico, en la cola del supermercado, entras en Instagram, te entretienes un poquito, evitas el aburrimiento y genial. Pero Instagram no está diseñado, ni Instagram, ni Facebook, ninguna de estas plataformas están diseñadas para entretenernos durante un periodo largo de tiempo. Así que al final acabaron fracasando. Y muchos pensaron, quizá nos replantearemos la forma en la que nos entretenemos en el día a día gracias a esto. Pero finalmente no, el confinamiento duró poco, aunque pudo hacérsenos muy largo, no duró lo suficiente como para producir ese estallido, ese estallido que se manifestaría en un cambio radical de nuestros hábitos. Y al final volvimos a lo mismo en cuanto tuvimos ocasión. Claro, a mí me hizo mucho daño al bolsillo. Aprendí a comprar online. Fue lo peor que me pasó en la vida. Para no aburrirme, aprendí a comprar online ropa, de todo. Y la verdad que no fue bueno. El aburrimiento tiene mucho que ver con las adicciones también. Y alguna adicción a Amazon también se desarrolló durante la pandemia. Ni hablar. Josef, hemos hablado del aburrimiento más en la cuestión doméstica, pero es trasladable a todo. Por ejemplo, en Argentina somos, creo yo, una sociedad que ya está hastiada de cada vez vivir la misma situación. Cuánto aumentó la inflación, cuánto menos nuestro sueldo va a alcanzar. Y eso nos hace sentir aburridos en nuestros trabajos, donde quizás los sueldos nunca alcanzan a ser lo suficientes y así sucesivamente. Eso es. En ese caso estamos hablando más que de aburrimiento, de ese aburrimiento sencillo al que apelaba hace un rato, de un hastío, de un cansancio, que se produce porque no hay forma de romper con algo que se repite, con una situación que se da de forma repetitiva en el tiempo. Y al final, como la sociedad, la población se siente impotente frente a esa situación, no conoce las herramientas como los niños, no conoce cuáles son las herramientas para romper definitivamente con ella y dar paso a lo siguiente, para promover ese cambio de paradigma, lo que sucede es que nos quedamos como sociedad atrapados en ese aburrimiento situacional cronificado. Situacional, porque depende del contexto, no de nosotros mismos, pero es cronificado porque estamos en esa rueda y somos incapaces de inventar algo nuevo, no sabemos, todavía no lo hemos descubierto, para que rompa de una vez. Al final, lo que sucede es que caemos en ese estado que estabas describiendo, que es otro tipo distinto de aburrimiento, es el aburrimiento profundo. Cuando ya el cansancio es tan enorme que a veces la vida parece que deja de tener sentido, que nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y todo esto para qué? ¿Qué sentido tiene todo lo que estamos viviendo? Digamos que todavía no ha llegado el momento en el que el aburrimiento ha hecho tal nivel de estragos en la población argentina, y lo que hablo para la población argentina sirve para la nuestra y para muchísimas más. No ha llegado a hacer tal calado, no ha llegado a tener tal profundidad como para movernos a producir ese colapso. No hemos llegado al tope todavía, todavía no estamos listos para estallar, pero por supuesto llegará el momento. Como pasó en Chile, que te he escuchado mencionarlo en algunas entrevistas. Eso es, efectivamente. Se dice que toda la revolución que se produjo, toda esa reacción que se produjo en 2019 en Chile, al final fue fruto de un cansancio, de un cansancio de que se han hecho muchas promesas después de la dictadura pinochetista y no se ha cumplido ninguna y seguimos estando mal. Y al final ese hastío acaba por hacer a la población reventar, estallar. Que esto puede, por supuesto, devenir en algo bueno, en algo positivo, en una revolución que conduzca a un progreso social, pero también puede acabar conduciendo a una regresión, en cualquier caso. Hay algunas guerras que se justifican por el aburrimiento. Hay personas, se me ocurre compararlas con animales, como por ejemplo hay gente que es como una tortuga, tranquila, lenta, parsimoniosa, que es más difícil que se aburra, creo, creo, que alguien que se parece más a una liebre que salta todo el tiempo y corre y va y viene y es más fácil que caigan en el aburrimiento, ¿no? Efectivamente, es que nuestra necesidad de estimulación cognitiva es muy distinta, varía de una persona a otra y no es así entre edades, que es lo que se suele pensar. Yo he escuchado, yo me dedico sobre todo a estudiar el aburrimiento en las personas mayores que viven en residencias para ancianos y he escuchado muchas veces, bueno, las personas mayores ya tienen esos niveles, esa necesidad de excitación, de mantener el estímulo constante mucho más baja que el resto de la población, eso no es cierto. Pero sí que es verdad que es algo que varía de una persona a otra y también depende mucho de cómo desde pequeños somos estimulados. Como decía, si una persona, bueno, pues desde pequeña está recibiendo estímulos constantemente, su necesidad de recibir estimulación también va a ser más alta. Y una persona que, por ejemplo, pues no ha tenido prácticamente estímulos, no los va a echar en falta y por tanto, bueno, pues al final es más difícil que se produzca ese quiebre entre lo que nos ofrece el contexto y nuestra necesidad y no surgirá con tanta frecuencia el aburrimiento. Nos decía la producción que la gente pregunta cómo distinguir aburrimiento de ansiedad, sobre todo los chicos. Bueno, es cierto que el aburrimiento cuando persiste en el tiempo, cuando se cronifica, entonces es cuando puede dar lugar a padecer trastornos relacionados con la ansiedad, con el estrés, incluso llegar a convertirse en dar lugar a una depresión, una depresión de carácter exógeno. Entonces, siempre hay que estar atento cuando alguien a nuestro alrededor se queja constantemente de que está aburrido, tenemos que prestar atención a cuáles son los factores que determinan ese aburrimiento. Podemos buscar si la causa está en el contexto, puede ser que esa persona esté viviendo en un apartamento de 15 metros cuadrados, está en paro, no tiene amigos, se encuentra solo, no tiene estímulo de ningún tipo. Entonces, no es que tenga un problema de aburrimiento crónico a nivel individual, no estamos hablando, por ejemplo, de una patología a la altura de los trastornos mentales o de los trastornos de la conducta, no, lo que sucede es que el contexto es muy limitante. Sin embargo, si una persona está en un contexto opulento, en un contexto muy variado de oportunidades y aún así se queja constantemente de aburrimiento, esto puede estar dándonos el mensaje de que esa persona tiene algún tipo de problema. Es posible que sea incapaz, es posible que sus niveles de excitación bajen y no tenga la forma de volver a reactivarlos por cualquier problema que puede ser a nivel incluso, como digo, a nivel neurológico. Entonces, distinguirlo de la ansiedad, la ansiedad es una somatización, al final va a ser una manifestación de que hay un problema relacionado con el aburrimiento. Si va de la mano, si una persona se queja constantemente del aburrimiento y podemos ver muestras de ansiedad, que la ansiedad se manifiesta, por ejemplo, en suspiros constantemente, en, por ejemplo, hacer gestos con las manos, tamborileo constante, con las piernas, ¿sabéis a lo que me refiero? Sí, claro. Y esta persona, al mismo tiempo, mantiene un discurso de aburrimiento constante, hay que examinar si el problema está en esa misma persona o está en el contexto. Yo creo, Josefa, que has elegido el mejor tema para investigar y no aburrirte, porque si hay algo que sobra en esta humanidad es gente aburrida. Nunca, nunca, nunca me aburro estudiando el aburrimiento, desde luego. Un placer, Josefa. Sí. Un estudio muy reciente acaba de determinar cuál es el perfil de persona que más se aburre en el mundo. Dicen que son aquellos que trabajan en la banca, en la administración y además los que viven en pueblos, como tú decías. Ah, mira. Ah, ahí está. Mira, pensé que era lo contrario con los pueblos. Mira vos. Mira vos. Josefa, muchísimas gracias. Ha sido muy grato hablar con vos. Un abrazo enorme a todos los amigos de Argentina y encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Beso enorme. Abrazo, abrazo.